Una hernia es un orificio causado por una debilidad de la pared muscular del abdomen que puede ocurrir en el abdomen o en la región inguinal. En ese orificio puede proteger un órgano como es el intestino y se va a manifestar como un bulto que va a dar dolor y se exacerba a su tamaño al toser o realizar grandes esfuerzos. Las hernias de la pared abdominal se deben operar porque en el orificio herniario se puede quedar atrapado el intestino. Ese intestino se puede morir y podemos convertir una cirugía electiva y sencilla en una cirugía compleja y urgente. El abordaje laparoscópico de las hernias de la pared abdominal se realiza con incisiones bien pequeñas garantizando los mismos resultados, colocando vallas amplias que disminuyen el dolor postoperatorio y permiten la rápida reintegración laboral. Los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva en el tema de las hernias de la pared abdominal son una menor estancia hospitalaria, menores tasas de infección de las heridas, heridas quirúrgicas más estéticas y menor dolor postoperatorio.